Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Es el sustituto del Dr. Precious a partir de ahora, él cuidará de ti Parece muy simpático No sé, tío Ve, quiere conocerte El juego lo he comprado por eneva, ¿vale? Creo que está a 5 euros o cosas así, algo menos Estaré aquí, cielo Vamos, todos los juegos que juego en directo los compro eneva Y si no están en eneva, pues los compro a través de Steam Pero vamos, intento siempre comprarlos por eneva porque son más baratos Está guay, ¿eh? Te mando timbre que te cagas, tío Vale Te mando timbre que te cagas, tú ¿Qué pasa, bro? De hecho, Firewatch me lo pillé también por... Ah, no, Firewatch no estaba en eneva, creo Vale, este es el primer día que nos conocimos ¿Veis? No es nuestro padre, lo imaginaba Como nuestro tutor científico, etcétera, ¿sabes? DPA no sé qué es exactamente Pone por aquí muchas cajas de DPA Departamento... ¿Al duende verde se lo tenía un hijo? Que es Venom, ¿no? Según todos los juegos Eh... Vamos a... Vamos a decirle que sí Vamos a decirle así, sincero Pero todo... No sé Yo se agradecería, igual que tú, ¿eh? ¿En Alegué? Si es el que me hace un regalo y no conozco nada En plan, tipo, muchas gracias Es un detalle, ¿sabes? No sé qué ha dicho Sorry, no me callo ¿Este amigo lleva mucho tiempo contigo? Aiden Eh... Es que no lo sé ¿Desde qué naciste? Que no lo sé si es lo mismo que tú Es un fantasma O el espíritu de alguien que ha fallecido Es que no lo sabemos, tío ¿Podrías dibujármelo? Es que no sé qué forma tiene, tío ¿Puedes pedirle que haga algo? Yo me seré totalmente sincero, ¿vale? Me cae bastante bien este hombre Pese a que no lo conozco en nada Pero bueno, es el de un de verde Coño, es buena gente, ¿sabes? Aunque se le vaya la pinza por la noche, ¿no? Y se coja su disco volador y tal Es broma, ¿vale? Estamos haciendo aquí unos pocos alusiones a... ¿A qué hacer algo? Sí Otra vez me pasé con el que antes Chicos, me pongan un aviso o algo Que me cae aquí como un gilipollas mirando No, más bien lo hace, ¿no? Aiden no me obedece No obedece a nadie BPA es Bicenol A No, es que ponen D Estamos unidos DPA, creo No se puede escapar Y por eso se enfada Pero no es culpa mía Yo también quiero que se vaya Pero son unidos Dos almas A veces me da mucho miedo ¿Él te ha hecho eso? No Fueron los monstruos Tío, me parece muy interesante Llegamos una horita o algo menos Me parece muy interesante el juego, tío O sea, me... ¿Te has negado a dibujar a Aiden? 24 Solo un 24% lo ha hecho Has mostrado los poderes de Aiden Es que... Guay, si hubiera dicho que sí Lo hubiera dibujado Tío, en verdad es que Voy a tener que dejar de hacer lo que yo haría Porque en este caso yo no sé cómo es Pero ella sí, ¿sabes? Lo sabía en principio Departamento de proyectos arquitectónicos ¿Ese sí? Aquí tiene nada que ver Eso con nosotros Esto es la CIA La Agencia Central de Inteligencia ¡Hostias! ¿Ese sí o no? Sí Claro que esto Aquí vivirás los próximos tres años Esto se podría detectar Con un detector MF Con lo del famofobia También es cierto que nos hemos dado cuenta O eso creo Ah, bueno, podemos ¡Let's go! Que cuando una actúa En este caso Aiden El... Jolly no puedo Jolly no puedo Realmente Se ha pasado la mitad Sin creer a nada, ¿sabes? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Vale, gracias No me he enterado mucho de eso, ¿verdad? Vale ¡Uy! Gracias, Kerpy Gracias, compañero ¿Esto cómo es? Uy, esto me encantaba, chico Aprovecha el impulso para balancearte ¡Rápido! ¿Esto qué haces? Estoy aquí Plantado como un... ¿Cómo coño es, tío? Vale Vale, esto es la cámara Ah, es para arriba Por toda la cara, ¿sabes? Es para arriba Por toda la cara, tú Cuando yo estoy hacia arriba, ¿sabes? No sé Es para arriba Digo, tendría más lógica Si fuera hacia delante, ¿no? Bueno Voy a tocar el enchufo ¡Ojo! Buah, esto es Dos chiquitillas, ¿eh? Mientras la acción vaya a cámara lenta Sigue la dirección del movimiento de Jodie para completarla Vale Menos que ser así, ¿no? Sí Estoy dando ¿Qué pasa? ¿No funciona o qué? Tío ¿Se piensa que os he gilipollado o qué? Tengo que haya como 10.000 veces, tío Vale Le voy a dar muchas veces, según parece Demasiado pronto, pero Venga, va Cámara lenta Vaya Guantazo me ha pegado, tú Venga, ve Ahora otra vez Me gusta Me gusta, pero sé que es un sistema un tanto raro Ok Como que lo vemos hacerlo y tenemos que seguirlo Un poco raro, pero bueno, sí Y eso lo tuve que repetir varias veces yo también Es que no entendía, tío Toma el perro Vale, somos un reclutar Perfecto Oh, qué guapo No hay vestimenta ahí Cobertura RB, ¿cuál es el RB? ¿Este? ¿Este? ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! Bueno, que pozo que te revinto, eh Crímate Siguiente cobertura Vale, este me recuerda mucho a Jason Schwartz Literalmente del estilo ¿Qué coño es, tío? Vale, me asomo Venga ¡Corre! ¡Corre! Dispara Dispara solo, ¿vale? ¡Vamos! No sé por qué no hay dispares de aquí, pero bueno Asómate Sí, sí, es muy genial de jugar esto, eh Dios, eso es buenísimo Bien Vaya ahí, eh, chaval Ah, que son flechas, tú Un K ¿A qué botón es eso? Ah, vale Bueno, bueno, bueno Madre mía Madre mía Uf, sí, sí Claro Ahí dice que Dale like y suscríbete para que siga la serie Excelente Muchas gracias Buah Anda, que si fuera así de fácil aprender Quiero que revientes esos bidones Lo mato Lo coge, lo coge, lo coge y te destruyo Y este también ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! Ahora tú Chino, ponte el alto Ponte el alto, chino No así Vale, ok Me están dando una clase rápida de un poquito todo, la verdad Toma, guantazo ¡Dios! ¡Sos fuertísimos, bro! ¿Cómo puede ser que le esté pegando al otro y me esté quejando yo, tío? ¡Dios! ¡Buenísima! ¿Está para abajo? ¡Ah! ¡Rápido! ¡Y no levantes el culo! ¡Ah! Un poco atreo ¡Ya voy! ¡Venida como pego, como pego! ¡Ah! ¡Otra, otra, otra vez! ¡Ah, perdón! ¡Es Babila, recluta! ¡Que no estás paseando por el parque! ¿Cómo que no? No, pues seriamente LB con LB, tío No es que sea que la LB, tío ¡Por amor de Dios! ¡Que no! ¡Mira el mando que no me lo sé! ¡No te das cuenta que soy de Play! ¡Buah! ¡Esto me va a costar la vida, tú! ¡Vamos, sogrosa! ¡Muchas veces, muchas veces, muchas veces! ¡Que facilito, facilito! Yo cuando voy a comprar el pan De todas las tardes RT, este ¿Iba a montar moto o qué? ¡Ah, no! Vale, vale Pensaba que iba a montar moto Eso le pasa a todo el mundo, eh Incluida a mí Mantén los dos sobre la herida para curar ¿Cómo? Ah, dos sobre la herida ¡Guau, guau, a mi coordinación, tú! ¡Guau, esto es complicadísimo, tío! ¡Esto es complicadísimo! Si me doy los gemitos Al final me pondré autífonos Tío Pero dime qué botón es O sea, me... Vale, ¿esto significa muchas veces? Venga, sí Dios, en verdad va a ser una titana, eh Que tontería, eh No tenemos aquí a Wonder Woman Bueno, ahora con todos ¡Oh! Con arma blanca, ¿no? Bueno, qué raro, un chino con una espada Esto, eh Toma, aguantazo Tengo que decir Está bastante guapo el juego Está muy guapo Son cosas diferentes Lo que me mola Así que no sea todo... Monotonía, ¿sabes? Alá ¿Esta alá? Sí Vale, de rendirse No está mal Ojalá sea con unos macarrones ahora Por todas las caras, ¿eh? Mucho ejercicio Pero tenemos menos carne Que un gorrión, ¿eh? Madre mía ¡Ojo! Pues me la escucha No joke, ¿eh? Tiene un cierto parecido a As, ¿eh? Elisa Cohen Nacionalidad israelí Vale, vamos a coger la bandera todavía, ¿no? ¿Cómo puedo pasar para allá? ¡Hable! ¡Corre! ¿Cómo me traigo los enemigos? Este es el lado de los enemigos con Aiden ¿Pero dónde utiliza Aiden? Entre tú y yo En serio no me ven, tío Pero si no me ven Yo creo que podría pasar por aquí Tranquilamente ¿Es con esto? Hola, amiguitos Todos los clascolas ¿Dónde estamos? Es que aquí no me he dejado coger a nadie O sea, no me deja No me deja poner nada No sé qué hace, gente ¡Ah, joder! Que tengo que ponerme el modo S, tío Soy gilipollas, tío Fallo, mi gente Vale, fallo, mía Que no me entero Que a veces soy Polo gilipollas, tío ¡Derribo! ¡Lo mato! ¿A qué es este? ¿A quien de Xbox O a Microsoft Se le ocurrió poner una X En el lado contrario Que en Play, tío? Bueno, y viceversa realmente, ¿no? ¿Quién vino a T-Play o... O sea Sony o a Microsoft ¡Venga, me corro! Literalmente, o sea Las que nos hayamos criado con... Con Sony La X siempre sería abajo, ¿sabes? ¿Qué hago, tío? ¿Sos gilipollas o qué? Vale ¡No, corre, tío, raro, tío! Te mato Toma Cuartazo Allá va A tu casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va a ser aquella, ¿no? ¡Uy! Tenemos otro más ahí arriba, ¿eh? O ese es aliado ¡Uy! Este es... Este es pulsote, ¿eh? Vale, vale Menos mal que he visto este ¿Lo mato? ¿De verdad? Un poco sin respiración está bien, ¿no? ¡Aprende! 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 ¡Que lo mato! ¡Lo mato! No habré matado, ¿no? ¡Pobre señor! ¡Qué facilito! ¡Facilito! No está mal, Jody Pero si no fuera un ejercicio Ahora estarías muerta Y tú también, flipado Este no es guapa No tendrías tiempo De abrir esa bocaza tuya, Ryan ¡Uy! ¡Qué guapo! Me lo ha controlado, ¿eh? Enhorabuena, agente Holmes Lo has hecho Bienvenida a la agencia ¡Qué facilito! Así que para ser agente del FBI Hay que mover objetos con la mente Me gusta Ok Sí, Jody Bienvenida a la agencia ¡Bien hecho, Jody! ¡Movámoslas todas De una para otro! Me ha gustado, me ha gustado ¡Bienvenida a la CIA! Bueno, calma Vale, a ver el porcentaje En buena forma 78% No te han visto durante el entrenamiento 57% Luchadora extraordinaria 79% ¡Qué crack! Por cierto, soy uno de los 57% Que no se ha dejado ver en entrenamiento, ¿eh? Nice, nice Muy bien, ¿eh? Muy bien Por cierto, vamos acercándonos al prólogo, ¿no? Según parece Sí, tiene toda pinta Vamos un poco ahí Al prólogo A ver de qué va todo esto, vaya En resumen Como entonces sabemos que Tenemos poderes No sabemos el porqué Pero Como que tenemos un poco de simbiosis Entre Aiden y yo ¿Vale? En plan, podemos ir Comunicándonos Y nos vamos ayudando Mutuamente Hola, señor ¿La despierto? Ah, la he despertado Vale Ahora hemos avanzado mucho En el tiempo, ¿no? Por toda la cara, ¿sabes? Tío, imagínate Qué se pasa realmente Porque cuántos de nosotros O cuántos de vosotros Incluido yo Nos hemos despertado Por toda la cara, tío Ah, puedo hacerlo mucho más rápido, tío Sí, sí Ahí tienes un poco Toca pelotas Entre tú y yo, ¿eh? Toca pelotas de cuidado No hay nada más aquí, ¿no? Diría que no Vale, una cosa que hemos entendido ¿Veis? Es que si nos dejamos demasiado Le hacemos daño a A Jolly, ¿se llama? Jolly, Jolly Pero sí Como que Aiden tiene una mentalidad Muy de Muy de niño, ¿no? Muy Toca pelotas Vale, por aquí no puedo pasar A ver, ya hemos llegado A ver Realmente el presente No sé qué es lo que es Bueno, el presente Imagino que será cuando Lo que hemos empezado En el primer capítulo Que es con la cabeza rapada Eso será el presente Imagino Hay policías Y vendrán Literalmente a buscarme ¿No? Según parece Sí Ah, vale Tengo que quedarme aquí Ah, que me he fugado La buscan por traición Wow Al menos eso lo he oído La mayor cacería que he visto No llegarás muy lejos Jajajaja Parece que vuelve el fin Coño, estoy helado Vale, aquí tendrán que hacer algo Me imagino, ¿no? A ver, no hay que hacer algo Ah, mira, mira Mira cómo Mira Me acerco Y vibro al mando, tú En plan, de que me pasa algo Y él me detesta Ven a visión extraña Antes Se nos ha visto Con el pelo rapado Gente Despertate papá Vale, el pelo lo tiene todavía Vale Aiden Mira, te he dicho que Mierda Oiga, vuelva a su asiento Por favor Mierda Es ella Es ella Literalmente la ve de espalda Es ella Por supuesto Corre Corre, señora Corre Alto Policía Es un poco ronaldiño, ¿no? Se venía a recatear, ¿no? Entre tú y yo Eh, eh Se viene, se viene el caño Se viene el caño Cuidado Todo está en suelo Policía ¿Por qué se mueve tanto, tío? Si es un tren O sea, no es un avión No lo entiendo Corre Eh, la bicicleta Una bicicleta Insajerado, tío Despierta la Jodie La despertamos a Jodie Vámonos Dios, soy buenísima Toma Hostia, ¿cómo puedes fallar a esa distancia, tío? Tiene un puto pasillo Está rodeada Ábrenos Dale Dale, Jodie Jodie ¿Cómo te llames? Jodie, ¿no? Jodie Jodie, me sale Jodie No sé por qué Abre la puerta O lo echamos abajo Hasta luego Mi gorrita Hostias Oh, ojo Qué guapo, ¿eh? Un poco rara la situación Pero bueno Para tener el tiempo que tiene el juego Muy bien, ¿eh? Te digo Ah, estoy jugando para aquí todavía, ¿verdad? Sí Vale Estoy jugando yo, ¿vale? Estoy controlando yo al personaje Tómale El anterior No sé si lo ha fallado Me ha puesto como en rojo Esto sí que entiendo Que se mueve bastante Pero dentro del tren No sé, tío Mira que los trenes de aquí De Extremadura son malos Pero Van rectos Vaya Hombre Hombre, es que la verdad es que Te lo pongo en cámara lenta Ayuda, ¿eh? Parece que le estoy pegando a los pobres Ah, parece que le estoy pegando a los pobres Ah, y ahí he fallado Ah, porque igual le da un pelín hacia arriba En vez de hacia la derecha De todo Ven de trayecto Pon las manos a la vista Ayúdame Ayúdame Necesitamos refuerzos ¡Escapa! Mantén Uy, estoy mentirándolo, ¿eh? Mira, mira What the fuck ¿Y eso? Uh O sea, es como que hemos detenido El tiempo Para que al saltar No estuviéramos como en marcha ¿Sabes? No sé, ha estado guapo, tío Me ha gustado O sea, nivel guapo ahí de De fumada Es decir Claro, si tú saltas del tren A esa velocidad Te puedes estampar De la velocidad a la que va Pero claro, si tú saltas Y te congelas en el tiempo Para estar quieto Saltas como de una roca para abajo O sea, ¿sabes? Qué guapo, tío Me ha gustado, me ha gustado Oye, yo vivo por aquí No sé si era por aquí Me vino que sí, la verdad Bueno No he buscado a todo el mundo, tú Qué rápido han llegado, ¿no? Totalmente eran dos, tío O sea, doy Agachado Parkour Qué guapo, tío Mola, en verdad Este, no sé Le da mucho Mucho efecto de movimiento El tema de que esté todo tan ¿Sabes? Qué guapo, tío What the fuck ha sido eso, tío? Vale Es buena No he visto nada, tío Hola, guantazo Coño, pensaba que Pensaba Que había que esquivar algo antes Creo que la veo Ah, hay que dar este Lo pago, ¿no? Me imagino Va a tope, ¿eh? Vale, me mola mucho el juego, ¿eh, gente? Me mola bastante Tío, me están disparando, tú Si no dan ni uno, pop He llegado, ¿no? Vale Está muy guapo el juego, gente Además, la historia me llama bastante O sea, no sé Es algo diferente No sé, mola, mola Me choco Silipollas, ¿o qué? Está bastante guay hecho He tirado para adelante No sé dónde estoy yendo, ¿eh? Pero bueno, tiramos para adelante ¿Estamos liados o qué? He tirado por aquí Vale, va ¡Tío! Ha venido aquí el perro, el huevo Perro Hace posible que no la mate, Jolly No lo mate, ¿vale? Por esto el perrito Pues un palo que se lleva Venga, un poquito Pero nada más que un poquito, ¿eh, Jolly? No te... Ahí está No te envicies, ¿vale? Por esto He fallado ¿Cómo he fallado eso, tío? Perro, te vas a caer Que no quiero pegarte Pobrecito animalico Joder Pues la ve, tío ¿Es este, no? Sí Pobrecito el perro Que no tiene la culpa Que los perros no saben... Vale, menos mal Los perros no tienen la culpa Que se piensa que somos malos Para derecha que voy, ¿no? Ah, por aquí Un cojón y medio Perdón El RT Venga, ven RT LB Mierda Coño No di ni una, tú Soy más malo Tío Esto va a ser un problema, ¿eh, gente? Va a ser un problema gordo Tira para adelante ya Venga Vale, RT LB LT ¿Cómo que no? Ah Mierda, tío En serio No voy a ser capaz de esto, ¿eh? Ay Vale L, L Vale, venga Pues nada La primera del pozo Caramelo ¿Te vas a concentrar o qué? Venga, son fácil Son 8 botones Venga RT LB Vale, mira Vale LT ¿Cómo que no? Ah, LT es el de atrás Me cago en la misma Tío No, pero aquí dos horas No, al final vendrán Normal Oye, mira Que me entrego No soy capaz de ir para arriba Vale, ya está Era simplemente ese He fallado dos veces el mismo O sea, el puto LT se me complica Vale, hacia la derecha Ahora viene un LT que es detrás Ahora sí, venga Venga, ahora sí Nada Vale, me voy a poner un guantazo No, no, por favor Que levante Madre mía Claro que encima Me pongo a mirar el mando A ver qué botón es Y cuando me pongo a mirarlo Me parece otro botón No lo doy Me caigo A lo Predator Un Predator, tú Mira ¿Veis algo? Un muro de roca Soy un Predator Y es imposible Que suba escalando por ahí Por supuesto Mierda Hostia Pues si también es mago, tú Vende balinternas También es un mentalista de esos LV Milagro Ah, ¿es por aquí antes? Sí Ah, pero lo bajas al puente Vale, vale Adelante Distracciones, Aiden Perdón A ver, ¿qué es lo que dice? A ver cuándo escapa De una vez Es que siempre voy como por los coches, tío Para que hagan ruido Espero que llegue muy pronto Cuanto antes las posemos Antes podremos volver a la cama ¿Este? Sí Una moto Lo que necesito Mierda ¡Te mato! Ah, vale Uh Es menos que tendría que ir para allá, ¿no? Aquí no creo que tenga que hacer nada ¿O no? Vale Tengo que hacer algo con los coches Vale Igual lo tiro por el barranco, tú Lo meto ahí el El acelerador a tope Y lo tiro por el barranco Míralo Esa es Bueno Que me mato Por favor No más lucha de botones, tío Dios Puta mano Ah, ¿te voy a ir hacia este lado? Ah, que tengo que acelerar Vale, vale Ah, ¿tuerces solo, no? Por lo que veo Uy, automáquina, tú Dios Madre, me choco Bueno Estoy dando para la izquierda Pero esto no tuerce, tío Wow Tengo una sensibilidad muy baja Nada, tío Tú eres como el culo, tío Mira, llevo medio de la izquierda para la derecha Madre mía Mira una cantidad cinemática, bro Dios De locos Que me choco Uy, madre mía ¿Cómo corrige tú? Se supone que estoy pilotando yo, ¿no? Sí Se supone que sí Uy, ya la sensibilidad es rara, tío Eh, cara Esto estaba Esto para la época En su año 1920 Por lo menos Pues estaba de puta madre Pero ahora Mira, es que no tuerce nada, tío Era muy raro, tío Se encontró muy raro ¿Ves? Dios ¡Qué máquina! ¿Por qué estás jugando con el mando de Xbox? Porque es lo único que sé configurar para ponerlo en el PC, tío Mantened posiciones No hay otra Tenemos que atravesarnos ¿Estás listo, Aiden? Andando ¡Aiden! ¡Te necesito ya! Dios Mira, mira Qué pedazo de escudo ahí Toma Blindado A tope Se ha capillado A la hora Madre mía ¡Bumba! Madre mía Eso es del juego, eh Eso es del juego No Bueno, parece ser que en mi 3080 Ha decidido que pegue un lagazo ahí Por todas las caras, eh Repito Ha pasado Se dirige hacia Bikertown Se pegó la del montaña, tú A tope Un escudito para adelante Abre el porcentaje A ver cómo hemos hecho aquí las cositas Está guapa, eh Está guapa Así que lo digo Fuf, aquí sigue se nota enormemente El tema de los controles De De antigua generación, tío Fuf De locos, eh Bueno ¿Qué cojones, tío? Los SWAT Había emboscada Tú, unas han marcado aquí ¡Vamos, vamos! ¡Ping! Black Hawk Está rodeada Salgo las manos en alto Y no te haremos ningún daño Si lo que quieren son problemas Eso es lo que tendremos Escucho a nuestro lema Acaba con ellos, Aiden ¡Hostias! ¡No, Aiden! Estoy escondida aquí ¡De malos coches! Le da sin querer, tío Vale, policía Allí hay uno ¿Puedo correr? No ¡Necesitamos refuerzos! Que los mate, dice ¡Uy, va! Mira, este puedo controlarlo, tú Ah, vale Para fuera, vale Para fuera Vale, esto lo controlo Wow Uno menos Me ha quedado mucho, tú El palco este Mira este Ahí me voy del control de este Vale, este hay que hacerle algo Bueno, este seguramente Se acabe el boss final En ese sentido Ahí está Ah, claro Hacia la izquierda O sea, hacia adentro Como que los estrangula un poquito Y hacia afuera Los controlo Madre mía Y esa pochada Wow Con lo bien que iba el juego, eh O sea, te digo Con lo bien que iba gráficamente Y ahí es un flip-up Que te cagas, tú ¿Este le vamos a quedar aquí Como cobertura? Este no ¿Cómo puede hacer esto? Pues a mí no me va a pillar ¿Qué se supone que debemos hacer? Poco ahí Joder Lo he matado Pero vamos No, te voy a pillar No puedo Salta el de arriba, ¿vale? Uh, ahí va El franco tirado a la tope, tú Yes Me lo quedo Se tira Pues pensé que iba a... Ya vienen Que no se acerquen a mí Pensaba que... Era por aquí, ¿verdad? Sí Vamos a ir Toma un poco de cobertura Vale Vale Yo te muevo esto Si me dejas, te ayudo Es lo que he hecho Es lo que he hecho, ama Pues muy bien, ¿no? ¿Cómo lo hago? Ya... A ver, perdón Aquí Vale, no Aquí no te voy a hacer nada Es fuera Pues fuera de eso Todo En principio No hay marca Este, este, este Este no puedo hacer nada Tampoco No puedo pillar el helicóptero No Ah, sí que puedo, tú Oh, madre mía Que anotar el helicóptero Contra el suelo Dios Esa es Esto es otra cosa Está guapo, está guapo O sea, que podré controlar Líderamente a todo el mundo Y tal Este estaré muy guapo, tío O sea, este estaré muy guapo En realidad Así tener tantísimo poder ¿Sabes? Te puedes meter en la cabeza De alguien Controlar a alguien Para escuchar No sé, todo, tío Sí, aún no sabemos por qué Estamos siendo perseguidos Sí que es cierto que por haber Abandonado la CIA Pero ¿Por qué hemos abandonado? Es el problema, ¿sabes? A la pregunta, mejor dicho Diles que me dejan en paz De una vez Porque la próxima Asesinaré a todos Vamos, Aiden Han entendido el mensaje Qué guapo, tío Tener tanto poder, tío Bueno, literalmente Eleven hacía esto Es decir, once De Stranger Things Ella se metía en la mente de la gente O solo era telequinética O sea, telequinesis En plan Que movía cosas Y etc No recuerdo ahora Hace mucho tiempo que me la vi la serie, tío Tenerife 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 ¡Gracias!